Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, informaros de que vais a poder disfrutar del online gratis en PS4 y PS5 a partir de mañana día 22, ¿vale? Hasta el día 23, vais a tener este fin de semana totalmente gratuito, ¿de acuerdo? de lo que va siendo PS Plus Y bien, si me preguntáis, oye, ¿puedo descargar los juegos del Plus de este mes? etc, ¿no? ¿Puedo jugar algún juego que haya tenido del PS Plus? No, solamente está hecho para jugar online, ¿de acuerdo? Es una iniciativa que hace Sony de vez en cuando, ¿de acuerdo? Para que el resto de usuarios prueben lo que va siendo el tema del online, cosa que debería ser gratuita, ¿de acuerdo? Una cosa es que te den juego ya en el servicio, que eso ya sí que es verdad que es posible que sí, que el tema de pagarlo ya sea más normal, ¿vale? Pero el tema del online debería ser gratuito, ¿no? Entonces, simplemente eso, gente, espero que os haya gustado este vídeo Informaros de que mañana a partir del día 22 al día 23, como estáis viendo ahí en pantalla Tanto en PS4 y en PS5, vais a poder disfrutar dos días exclusivos del online de PS, ¿vale? Nada, como siempre, un saludito y nada, gracias por ver el vídeo Un saludito y adiós, baby ¡Suscríbete!